Buenas tardes Día Político por TSI, yo quiero saludar a mis invitados, ingeniero Guillermo Cerrito, director ejecutivo de la FENAC, les saludo, ¿cómo está? Muchas gracias Ramón por la oportunidad, a sus órdenes y un placer compartir también con el alcalde Castellanos Perfecto, saludo al abogado Nelson Castellanos, alcalde municipal y presidente de Lamón, ¿cómo está abogado? Gracias Ramón, muchas gracias, de igual manera también para compartir con el abogado para nosotros en este espacio Es de suma importancia estar participando y estar interactuando con la población hondureña Perfecto, mire, el mapa del corredor seco centroamericano indica que el 3.9% del área de Honduras presenta sequía potencialmente que afecta de forma severa a 34 municipios la mayoría ubicados en el corredor seco y otros en otras partes del país La AMON, ayer lo dijo en el programa Día Político Don Marlon Pineda Es necesario que se decrete alerta a María para que exista una intervención inmediata a estos municipios que pueden resultar afectados en su producción agrícola y ganadera y también de agua potable por la sequía que se puede prolongar Antes de platicar con ustedes, tengo al alcalde Santos Cruz de Amapala del municipio de Amapala, gracias por atendernos en el Día Político Es preocupante, se puede decir que lo que puede venir a esta zona sur del país podría ser lamentable en cuanto a la producción agrícola por la sequía Alcalde Cruz, buenas tardes Un placer saludarlo Ramón Un placer saludar también a nuestro amigo, querido amigo, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras Nelson Castellanos y al amigo Cerritos que está ahí también compartiendo con nosotros Un placer saludarlos y sí, la verdad que ese es un tema que lo debemos de ver con mucha antelación El tema de la sequía, sobre todo en el corredor seco de nuestro territorio Si no le damos la importancia necesaria hoy, hoy, mañana puede ser algo que no podamos manejar de la mejor manera Siempre hemos creído que la prevención, que la alerta temprana deben de ser los mecanismos que deben de implementar el gobierno central, los gobiernos locales y todas las instituciones que forman parte de este tipo de actividades para hacer lo justo en el momento oportuno y no tener que salir a la carrera como los bomberos a pagar fuego Ahora, la situación actual en estos municipios del corredor seco ¿Cómo se presenta, alcalde Cruz? Muy difícil, muy difícil Recuerde, el tema agricultura, el tema ganadería en esta parte del corredor seco de Honduras los tiempos de sequía son largos, largos, largos la producción se pierde los campesinos van al campo, siembran y de repente no logran alcanzar cosechas todo se queda a mitad de tiempo las milpas, los pastos es un tema complicado y después de todos los años y esto con el cambio climático cada año se va acrecentando, se va acrecentando se vuelve más inmanejable yo creo que es tiempo que el gobierno con una alerta temprana como bien decía usted que había dicho el amigo alcalde Marlon Pineda ayer es importante que desde hoy empecemos a decretar alertas amarillas con el propósito de ir haciendo mesas de trabajo para poderle dar atención a este tipo de problemas que se repiten todos los años y que año a año va cambiando y se va haciendo más difícil la situación de manejar pero con el apoyo gubernamental con el apoyo de la cooperación con el apoyo de los gobiernos locales si lo hacemos a tiempo creo que podríamos aprovechar a buscar mecanismos que mitiguen un poco este tema de la sequía en la zona sur del país específicamente dentro del corredor seco de Honduras ¿Hay suficientes granos básicos en estos momentos para poder abastecer a los habitantes del corredor seco? ¿O tendrá que en esta intervención el gobierno ya abastecer de granos básicos? Yo creo que es importante que el gobierno desde ya debería de empezar a hacer un inventario con lo que cuenta el país porque recuerde el año pasado igual hubo sequía el año pasado igual la producción no fue buena y es importante es importante es que es algo importante que el gobierno debe tener en cuenta deben de hacer deben de empezar desde ya hacer inventarios con qué cuenta el gobierno qué tipo de producción hay todavía existente en el mercado local o en los hilos que el gobierno tiene para poder determinar si vale la pena hacer algún tipo de inversión para poder abastecer al país de alimentos que se pueden requerir en el tiempo que dura o que va a durar este tema de la sequía en el corredor seco y no digamos solo el corredor seco si se puede dar a nivel país de todo el tema del cambio climático es algo que no lo podemos prever se da de una forma que de repente ni siquiera sabemos cómo va a ser perfecto gracias alcalde Alberto Cruz de Amapala muy amable por atendernos en el día político presidente de la AMON está preparada la AMON para solicitar al gobierno se decreta alerta a María en estos municipios afectados por sequía bueno nosotros fuimos los primeros que anunciamos porque hemos venido a dar seguimiento desde el año pasado esta problemática y seguimos siendo curativos en todos los sentidos no somos preventivos nosotros tenemos que empezar a trabajar en la prevención precisamente en todas las áreas y la parte de la agricultura cuando ya llegamos en el tiempo de verano empezamos a desesperarnos nosotros hemos analizado el tema desde lo interior de la AMON y estamos pidiéndole al gobierno mediante la Secretaría de Agricultura y Ganadería ponerle ojo a esta problemática a los municipios del corredor seco estamos hablando de más de 140 municipios que están en el corredor seco es que es inmenso y la problemática es gigantada lo dijimos hace 15 días en algunos medios que 40 municipios van a tener una problemática seria en este momento en la sequía y al hablar de 40 municipios la crisis se va a ser en la seguridad alimentaria en estos municipios no solamente estamos hablando en los productos sino también en algunos sectores como la ganadería y además de eso estamos alertándole porque a la población la cantidad de agua reduce y nosotros a veces no hacemos los análisis correspondientes en el tiempo de verano no preventimos estamos pidiendo dos cosas una es que es importante que empecemos a hablar del inventario de lo que tenemos de los productos que producimos pero además de eso la necesidad que tiene la capacidad y que debemos de tener cada municipio y lo que realmente necesitamos para sostener la población en el tiempo de verano para tener una prevención con bancos de grano entonces hay que trabajar con un plan estratégico no podemos seguir siendo empíricos y trabajando en una cuestión tan delicada que es la agricultura que es la columna vertebral de la economía del país nosotros no necesitamos y lo hemos dicho como alcalde no necesitamos de repente tanta cosa si nosotros tenemos la riqueza en el país realmente existe un plan estratégico para poder mejorar la situación económica del país por medio de la agricultura sin embargo hemos hecho acercamientos con COPECO hemos hecho acercamientos también con el director de Pronader el ingeniero Diego Manzor donde ha puesto a la disposición la maquinaria para pequeña maquinaria para empezar a hacer alternativas o sea estamos hablando de perforar pequeños pozos para por lo menos asegurarle a la población estos municipios tienen un líquido vital que es el agua ¿verdad? qué hacer con los granos básicos eso lógicamente debemos de hacer buscar a las personas estratégicas expertos porque cuando hablo de empirismo me refiero a eso si ocupamos una persona de tributaria ocupamos personas que sean expertos en tributaria si vamos a hablar de seguridad alimentaria necesitamos personas que sean expertos en seguridad alimentaria yo soy maestro y yo tengo una digo yo que estoy experto en campesinado porque vengo del campo pero no soy científico para garantizar la seguridad alimentaria a la población hondureña entonces estamos pidiendo hay 298 hombres y mujeres en este país listos para apoyar cualquier decisión que sea alternativa y propositiva para asegurarle la estabilidad hondureña a este país que son los alcaldes y las alcaldesas que estamos a la disposición de aportar a la población perfecto me voy a ir a la primera pausa el ingeniero Guillermo Cerrito director ejecutivo de FENAC nos plantea aquí en el programa la situación que se está viviendo en la producción nacional ganadera y agrícola ya regresamos bien ingeniero Guillermo Cerrito director ejecutivo de FENAC ha escuchado atentamente los alcaldes cuál es la situación productiva de Honduras en estos momentos y lo que le puede venir al país de esta sequía que se cree va a ser muy pero muy larga si Ramón muchas gracias y qué bueno pues que ha tenido bien invitar a la máxima autoridad de la de los alcaldes ver la representación de los alcaldes también a otro alcaldes de la región del corredor seco de acuerdo a la caracterización científica que se ha hecho el corredor seco centroamericano en efecto hay 34 municipios que cuando se presenta o se va a presentar el fenómeno del niño definitivamente estos municipios van a estar en un grado de sequía severo eso ya está caracterizado como lo dijo uno de los compañeros esto prácticamente está con nosotros desde hace mucho tiempo y tenemos que gestionar y administrar esta situación de riesgo me alegra mucho que se ha ampliado esa lista en el sentido que ahora se habla de 40 municipios es decir quiere decir que ha habido una tensión a poder incluir a otros municipios que desafortunadamente por los efectos del cambio climático también están entrando ya en esa categoría de sequía severa y como bien lo dijo el alcalde castellanos sumados pueden ser más de 140 municipios estoy totalmente de acuerdo solamente que los 100 restantes son municipios que su grado de sequía es alto no vamos a entrar en detalles técnicos cuántos milímetros de agua son y cómo se diferencia sequía severa de sequía de grado alto definitivamente lo que aquí hay que puntualizar es lo que se debe de hacer totalmente de acuerdo con que se debe de poner a la disposición equipo para poder hacer captación de agua una de las cosas más importantes que considero y que se podría impulsar desde este momento que ya vamos a entrar a un efecto del fenómeno del niño porque los 36 meses atrás se nos olvida porque estamos bajo el efecto de la niña ahora que entramos al efecto del niño como bien dice el alcalde castellano ahora reaccionamos lo cual no es correcto entonces ¿por qué no trabajamos en esta época seca que ya va a venir que es inevitable para empezar a hacer esas estructuras de captación de agua? yo considero que los alcaldes de nuestro país se merecen un entrenamiento especialmente los que están en corredor seco cómo hacer la gestión del agua gestión del agua para consumo humano gestión del agua para el consumo de los animales domésticos gestión del agua para el uso agrícola si esos tres ejes se pudieran atender gerenciados por nuestros alcaldes que afortunadamente algunos de ellos están más de un periodo hasta tres incluso algunos cuatro eso es lo lindo de la gobernanza en los municipios que se pueden empezar procesos desde este momento y no necesariamente van a quedar abandonados por el cambio de autoridad y yo creo que si los alcaldes trabajan en este tema del agua definitivamente los ciudadanos les van a premiar les van a volver a dar la confianza de poder seguir siendo sus alcaldes porque es ahí lo que realmente define el desarrollo económico de una comunidad el que la gente tenga acceso a agua potable el que la gente tenga acceso para riego y también tenga acceso para cuidar sus medios de vida cuáles son sus medios de vida las gallinas que tienen el ganado por poco que sea que tienen las hortalizas o la huerta que tienen entonces creo Ramón que es muy pertinente lo que usted está haciendo hoy de que podamos tratar este tema y tengo entendido que ayer alcalde se reunió el comité interinstitucional para la sequía tengo también entendido no participé pero estamos anuentes a hacerlo que se va a crear una comisión para trabajar ese plan que usted menciona que se requiere ahorita en estos meses que vamos a enfrentar esta sequía entonces aquí vamos a requerir el concurso de todas las instituciones verdad que estamos interesadas en que nuestros ciudadanos de estos municipios no sufran las consecuencias por falta de un plan y por falta de recursos si es importante que se le entreguen recursos a los alcaldes para que ellos puedan gestionar el tema de la sequía y la asistencia tiene que ir en dos vías la asistencia humanitaria porque en algunos casos inevitablemente se le va a tener que proveer de alimentos a las poblaciones más vulnerables y la otra asistencia va en cómo proteger sus medios de subsistencia o de vida ya que ellos siembran granos básicos algunos tienen ganadería pequeña escala incluso algunos producen sus aves de corral tanto para propósito consumo de carne o consumo de huevo aquí posiblemente la asistencia va a tener que ver con la gestión de poder traer alimento para ese ganado para no perderlo que puede ser eno puede ser ensilaje y creo que en ese sentido lo que debiéramos de ponernos es a hacer un censo bastante fino desde ya en aquellos municipios para que si hay que definir los recursos que se les pueden dar a estos productores como apoyo que ese apoyo prácticamente empieza desde ya desde inicios de abril hasta casi prácticamente inicios de agosto porque recuerden que la perspectiva nos dice que vamos a tener una canícula en estos municipios que puede durar de la primera semana de julio hasta la primera semana de agosto entonces vamos a perder cultivos eso inevitablemente porque no tienen riego ok ahora alcalde castellanos esto depende también de voluntad política que puede existir desde el ejecutivo usted cree que puede existir esta tomando en cuenta que bueno usted es un alcalde de libertad y refundación y el gobierno de doña Xiomara estaría sumándose a esta propuesta de la MON bueno yo quisiera ser claro y categórico que independientemente que soy de libertad y refundación usted lo puede ver en el comportamiento de los alcaldes y de la alcaldesa que llevo en mi sangre el municipalismo incluido acompañado de la buena intención de la presidenta y hay transferencias para los 298 alcaldes hay dinero de camino productivo para los 298 alcaldes yo no quiero que ningún alcalde sufra lo que yo sufrí porque al final se daño a un alcalde se le hace daño a una población que está detrás de uno y hay que ser respetuoso a la decisión de lo que hizo sus pueblos escoger un alcalde liberal un alcalde nacionalista un demócrata etcétera etcétera entonces desde ahí quiero empezar y haber notado y acompañado en este año y fracción que la presidenta ha tenido gran voluntad de dar la transferencia y acompañar esa visión nuestra pues lógicamente vemos que tiene voluntad de poder participar y apoyar a los gobiernos locales además de eso también como anuncio Ramón la asamblea del 26 de abril lleva el nombre de la presidenta Xiomara Castro y junta directiva en forma unánime puede ser como ser la primera mujer de Honduras pues lleva ese nombre y que nos honra que en este momento el involucramiento y la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas lógicamente hay que fortalecerla entonces como propuesta creemos que la ministra Laura va a acompañarnos a un plan estratégico lo que yo quiero quedar claro y aprovechar este medio que el municipalismo dice basta ya o hacemos las cosas bien ordenadas y planificadas para generarle estabilidad a la población hay que hacerlo pero ya no podemos seguir tapando baches improvisando en un tema tan delicado nosotros debemos de organizarnos alternativas internas dentro del municipio que quiero decir con esto que si mi pueblo no hay mucha crisis y podemos garantizar alimentación a otra región para la ganadería y para etcétera etcétera debemos de empezar a hacer intercambios con un mercado interno para garantizarle la seguridad lo que creo y que debo de rescatar lo que dice el compañero es que tenemos que aprender a distribuir y organizarnos nosotros como alcaldes que significa el agua el agua la calidad de agua para los copas para los ciudadanos y cuál es la calidad de agua para los animales debemos de empezar a organizarnos y repito con un plan estratégico para generar estabilidad pero no podemos estar esperando que el otro año vamos a inventar una cosa y que lo que hemos hecho este año no sirve y que ya resolvimos esto etcétera etcétera entonces la alerta María la que estamos pidiendo es como para empezar a sentarnos ya y a planificar sin burocracia con objetividad y amplia participación en todos los sectores como lo ha demostrado Amón en este año donde la unificación de los alcaldes y la alcaldesa es la preocupación para cada uno de los gobiernos locales perfecto voy a la segunda pausa ya regreso en día político bien tenemos dos minutos de programa un minuto cada uno urgente entonces ingeniero Cerritos de que ya se atienda a estas zonas que son muy afectadas por la sequía me encantó mucho lo que dijo el alcalde como puede una municipalidad apoyar a otra me fascinó la idea considero que por ejemplo si en una región va a haber buena cosecha de frijol y de maíz y de otros granos sordos, maicillos se creen alcalde bancos de granos que puedan ustedes intercambiarlos con otras alcaldías a precios más competitivos y más accesibles para la población como ya tenemos poco tiempo pues yo me quedo a la orden del alcalde como FENAC colaborar con la AMON en lo que sea posible adhonoren no estamos buscando protagonismo ni recursos que administrar solamente poner de nuestra parte para que a través de las asociaciones de agricultores y ganaderos podamos apoyar la gestión de nuestros alcaldes nada más Ramón gracias gracias ingeniero Cerritos un minuto abogado castellano gracias Ramón este día ha sido un día del municipalismo en Televicentro hoy tuvimos los alcaldes demostrando y la riqueza que tenemos en cada uno de los municipios para generar ingresos llamar la atención del turista y que es lo que nosotros proporcionamos así como demostramos hoy en la mañana el turismo la riqueza que tenemos así queremos demostrar en la parte de agricultura ganadería para poder compartir es el tiempo de la unidad es el tiempo de que empecemos a trabajar en la planificación para el Honduras que todos queremos saludos felices semana santa a todos hay que pasar en familia que es lo más importante y que Dios bendiga Honduras y a ustedes gracias por el espacio Ramón gracias don Nelson Castellanos presidente de la MON ingeniero Guillermo Cerrito director ejecutivo de FENAC los dejo con las palabras del día y seguimos siendo curativos en todos los sentidos no somos preventivos nosotros tenemos que empezar a trabajar en la prevención precisamente en todas las áreas y la parte de la agricultura cuando ya llegamos en el tiempo de verano empezamos a desesperarnos que la alerta temprana deben de ser los mecanismos que deben de implementar el gobierno central los gobiernos locales y todas las instituciones que forman parte de este tipo de actividades para hacer lo justo en el momento oportuno y no tener que salir a la carrera como los bomberos a pagar fuego yo considero que los alcaldes de nuestro país se merecen un entrenamiento especialmente los que están en el corredor seco como hacer la gestión del agua gestión del agua para consumo humano gestión del agua para el consumo de los animales domésticos gestión del agua para el uso agrícola para el uso de los animales para el uso de los animales